¿Quién no ha fantaseado alguna vez con la idea de convertirse en mago, asistir al famoso colegio de Hogwarts y perderse en sus pasillos? Este febrero, el sueño de muchos se hace realidad. El mágico universo de Harry Potter lleva maravillándonos desde hace más de 20 años, pero rara vez hemos tenido un videojuego tan prometedor y ambicioso como este Hogwarts Legacy que ya hemos podido jugar. Y si tenías miedo de estar dejándote llevar en exceso por el hype, déjame decirte que no temas. Hogwarts Legacy parece ser todo lo que nos han prometido, y aquí tienes un primer adelanto de lo que está por llegar. El mundo de Harry Potter ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, así que un videojuego que promete trasladar toda su magia a PC y consolas, es lógico que tenga a tantos fans como locos de emoción. Especialmente porque promete dejarnos explorar con libertad los pasillos y aulas del mítico colegio Hogwarts de magia y hechicería. Desde la biblioteca hasta los invernaderos de herbología, este escenario nunca se había sentido tan vivo. Y sí, ha habido otros juegos de Harry Potter que lo han intentado a su manera, pero visto lo visto, ninguno con precisión y calidad técnicas de este Hogwarts Legacy. ¡Es espectacular! Vas a poder explorar todos los recovecos del colegio, participar en diferentes actividades, conocer a otros alumnos y profesores, y hasta desenmascarar muchos de los secretos que pueblan sus majestuosos pasillos. Hasta el más mínimo detalle, sea cuidado para que hasta andar por los pasillos resulte divertido. Y créeme cuando te digo que te vas a sumergir del todo en su ambientación. Pero no todo se trata del legendario castillo. En Hogwarts Legacy vas a explorar otros aspectos del mundo de la hechicería, como el bosque prohibido. ¡Ojo con esas arañas y cazadores furtivos! O el misterioso Banco de Gringotts, que están recreados con todo lujo de detalles para que te pierdas en ellos. He alucinado con lo mucho que mola pasearse por sus escenarios y cotillear todas sus esquinas. Una cosa que separa a Hogwarts Legacy de los anteriores videojuegos de este universo es que esta va a ser tu aventura. No eres Harry Potter ni ninguno de los magos que conocemos de Hogwarts, y el juego quiere que seas el protagonista desde el minuto uno. Como no podía ser de otra manera, el editor de personajes tiene que estar a la altura, y aquí te vas a encontrar con uno que no se dedica solo a cumplir, sino que te va a permitir hacer tu propio mago de manera ejemplar. No es que te bombardee con un centenar de opciones, cosa que agradezco, pero te da libertad para hacer personajes muy distintos entre sí. Y luego, es que se ven muy bien. No te voy a mentir, tenía algunas dudas sobre el combate de Hogwarts Legacy, que como sabes apuesta por la acción RPG. Trasladar el uso de hechizos como única arma en un videojuego me parecía algo complicado, pero Avalanche Software lo ha hecho de maravilla. Voy a ser claro, el combate de Hogwarts Legacy es una delicia, fácil de aprender, interesante de entender, y con el potencial para tener muchísima profundidad. Los duelos con magos y otras criaturas no son moco de pavo, y van a necesitar que te los tomes muy en serio. Eso sí, también te van a dar herramientas a tu tiplén para que machaques a tus contrincantes. En el juego contaremos con hasta 4 sets de 4 hechizos que podemos combinar libremente. Con un esquema de controles intuitivo, la clave para ganar es mezclar los efectos de todas tus magias para derribar a los enemigos. Créeme cuando te digo que los hechizos son de lo más variados e interesantes, dejándote hacer estrategias súper divertidas y poderosas. Esto no significa que vayas a ser un todoterreno indestructible, sino que vas a tener que estar al loro y esquivar los ataques de tus contrincantes. Si eres un forofo de los souls, te agradará saber que también puedes hacer parries. Si alguien se mete contigo, devuélvele su ataque y humíllalo de la manera más certera. Eso sí, no todo va de pegar, y entre tus herramientas mágicas también vas a tener hechizos y encantamientos que te van a permitir interactuar con el mundo a tu alrededor de muchas maneras distintas. La clave para aprovechar esto al máximo está en tu imaginación. ¿Estás preparado para poner a práctica todo lo que aprendas en clase? Los escenarios del juego solo se pueden definir con una sola palabra. Bonitos. Hogwarts Legacy es un juego que entra por los ojos con facilidad y hechiza con la manera en la que recrea su universo. Si lo que buscas es un aspecto visual a la altura, lo nuevo de Avalanche Software tiene para dar y tomar. Por suerte tampoco es un juego que esté completamente sobrecargado por efectos visuales, algo que francamente agradezco. Sí, es bonito y puedes sentir la magia en el ambiente, pero no te sobrecarga. De hecho, como fan de las películas de Harry Potter, me encanta e ilusiona a partes iguales ver que el estilo es muy parecido al de estas. Así cualquiera se siente completamente en casa. En un lado un poco más técnico, cabe destacar que el título cuenta con trazado de rayos, que usará en sus sombras, reflejos y oclusión ambiental, aunque no tendrá iluminación global en tiempo real. Aún así, el resultado es visualmente más que placentero. Yo lo he jugado en PlayStation 5 y se nota que saca provecho de la nueva generación. Si parece que Hogwarts Legacy me ha dejado con ganas de poder hincarle el diente durante horas es porque, en efecto, ha sido así. Pese a algunas reservas, ya tenía esperanzas de que este fuese el videojuego de Harry Potter que todos esperamos. Ahora, tras haber pasado tiempo con él, estoy casi seguro de eso. Ocultar las ganas que tengo de jugarlo no es fácil y quiero compartirlo contigo. Pero, si te gusta el universo de Hogwarts, Hogwarts Legacy tiene muchas papeletas para convertirse en uno de los lanzamientos que más te flipen del año. Incluso si no eres un Potterhead, si lo que buscas es un action RPG ambicioso, original y chulo, este vistazo me deja claro que puede marcar muchas casillas de la lista de cosas que hacen que merezca la pena darle una oportunidad. Ya solo nos quedan unas semanas para poder jugarlo en casa y descubrir si realmente es tan bueno como parece. ¡Que así sea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!